DJI vuelve a la carga con los DJI Mic 2, unos micrófonos de los que ya te adelantamos en nuestro perfil de Instagram algunas de sus principales novedades, pero que ya lo hemos podido probar, que ya lo hemos podido poner pues eso, a prueba en situaciones reales y lo cierto es que son, de nuevo, una propuesta más que interesante tanto es así que incluso le planta cara a los Rode Wireless Pro, de los cuales tienes un vídeo aquí también en el canal pero si te parece, vamos a centrarnos en este, te voy a enseñar cómo son, te voy a enseñar todas las novedades y características que introduce y luego vemos una pequeña prueba de audio también para que puedas valorar la calidad de sonido y al final, te cuento otra cosita Bueno, para empezar, nada más sacarlo de la caja, esto es lo que nos encontramos es un estuche de tela impermeable, con un buen acabado, con una cremallera que evita pues eso que le entre agua y en su interior vamos a tener diferentes compartimentos para empezar tenemos el que nos da acceso a lo importante, que es esta caja de la que ahora te hablo con detenimiento luego un doble compartimento para lo que serían los cortavientos que se ponen en los micrófonos y luego un tercero donde podremos guardar los diferentes cables el USB-C para cargar lo que es el estuche y el cable con el cual vamos a conectar el receptor a la cámara así que nada, cerramos el estuche y vamos a lo importante vamos con los micrófonos lo primero que vemos es que la caja con respecto a la generación anterior ha cambiado la construcción es mucho más sólida, es una caja metálica y además tiene este botón de aquí que sirve como cierre de seguridad para que no se nos abra cuando lo estemos transportando una vez que lo pulsamos en el interior vemos al igual que antes lo que es el receptor y los dos micrófonos por partes, el receptor, el receptor ha cambiado ligeramente con respecto a la generación anterior y son cambios que a mi personalmente como usuario de los DJI Mic 1 me gustan para empezar, antes lo que era el adaptador para la zapata del flash para poderlo colocar era algo que se quitaba, esto no era del todo cómodo y ahora es fijo además tiene unas gomitas en el interior que no hace falta que hagamos ningún tipo de clip simplemente lo introducimos y no se suelta, se queda perfectamente anclado en lo que sería la zapata del flash o cualquier otra zapata de este tipo luego es un poquito más alargado, sigue teniendo esta pantalla la cual es táctil y lo más interesante de todo es esta ruleta de aquí, una ruleta que también es un botón la cual nos permite desplazarnos por los diferentes menús y también poder acceder a ellos lógicamente todo esto lo podemos seguir haciendo con gestos pero por ejemplo cuando estemos en la pantalla principal con esta ruleta vamos a poder modificar lo que sería la ganancia tanto del receptor como de los micrófonos de forma independiente por lo demás el botón de encendido y la salida de auriculares para poder monitorizar el audio que estamos capturando y la salida que iría directamente a la cámara y en la parte trasera si quitamos esto de aquí vamos a poder conectar los diferentes adaptadores para poder utilizar estos DJI Mic 2 por ejemplo en un dispositivo con conexión USB tipo C o con conexión Lightning, es decir un iPhone, un iPad o cualquier otro teléfono Android del mercado incluso directamente conectándolo a nuestro ordenador bien, sabido esto, vamos ahora con los micrófonos los micrófonos también han cambiado lo primero y más llamativo es el cambio estético en la parte frontal ahora vemos una carcasa transparente que nos permite ver la electrónica del interior a mí personalmente me gusta más el acabado mate y opaco de la generación anterior creo que en el fondo y sobre todo a la larga va a tener una mayor durabilidad pero bueno, no hay que negar que es llamativo ver los micrófonos así tal cual por lo demás a nivel de botones vemos que prácticamente son muy parecidos tenemos un botón de encendido, un botón de emparejamiento luego tenemos un botón que nos permite iniciar la grabación y alguna que otra función adicional y un conector USB tipo C para por ejemplo acceder a la memoria interna que tiene y descargar los archivos de audio que haya guardado en nuestro ordenador y ya en la parte superior tenemos la cápsula entera que ocupa toda esta sección de aquí y la conexión Jack de 3.5 para poder enchufar un micrófono Lavalier pero también para los cortavientos y este sí que es un cambio que me ha gustado bastante al contrario de la generación anterior que eran con una especie de clip que a veces se soltaba, ahora en los cortavientos tenemos un palito como si fuese una conexión Jack de modo que se introduce dentro de dicha conexión y el cortaviento queda mucho más firme, mucho más seguro y no se suelta vale, a partir de aquí, ¿qué más hay que saber? pues vamos a entrar en lo que es la lista de especificaciones o de características técnicas estos micrófonos siguen teniendo una capacidad y una calidad a la hora de capturar el audio muy alta pero es que además en esta generación se ha introducido la posibilidad de grabar en 32 bits flotantes ¿qué significa esto? pues al igual que los Rode Wireless Pro lo que tenemos es la capacidad de dentro de la memoria interna de lo que es el micrófono poder capturar un audio con un mayor rango dinámico de forma que si por ejemplo el volumen de la grabación es demasiado alto en lugar de saturarse y picar vamos a poder jugar en postproducción para bajarlo y ajustar el nivel de forma óptima y lo mismo al contrario si el volumen se nos ha quedado muy bajito gracias a ese mayor rango dinámico vamos a poder aumentarlo sin añadir ruido a la grabación es decir, vamos a obtener un audio de una mayor calidad gracias a esta función de grabación interna en 32 bits pero bueno, hay más el funcionamiento igual de sencillo que en la generación anterior la ganancia de los micrófonos se puede controlar de forma individual tanto para uno como para otro para ajustarlo por ejemplo al volumen de las diferentes personas que lo estén utilizando vamos a poder también ajustar la ganancia del propio receptor y aplicar algunos ajustes adicionales como por ejemplo un filtro de paso bajo pero esta generación también tiene una característica muy llamativa que es la reducción de ruido inteligente de forma que mediante el uso de distintos algoritmos el micrófono es capaz de aislar ese sonido ambiente que nos rodea esto puede ser muy útil por ejemplo en una feria o grabando por la calle o en algún entorno donde haya mucho bullicio donde haya mucho ruido lógicamente no va a hacer milagros pero sí que es cierto que va a ayudar a reducir mucho todo ese sonido ambiente que se nos pueda meter por la propia naturaleza del micrófono o del tipo de cápsula que utiliza y para activar este sistema de cancelación de ruido inteligente tenemos diferentes opciones o hacerlo previamente en lo que sería el receptor o bien con una pulsación en este botón de forma que se activa y se desactiva según lo necesitemos como digo es una característica bastante importante y que le aporta mucho valor a esta nueva generación de los DJI mic y para finalizar una de las características que también más me han gustado es la posibilidad de utilizarlo mediante una conexión bluetooth es decir si tienes por ejemplo un DJI Osmo Pocket 3 una Osmo Action o cualquier otro dispositivo vas a poder emparejarlo a través de bluetooth y utilizarlo como un micrófono pues eso no un micrófono bluetooth no vas a tener que depender de lo que es el receptor y esto te da una serie de ventajas bastante convenientes aún así lógicamente si tienes un dispositivo al cual le puedes enchufar el receptor bien directamente con la conexión jack de 3.5 o con los adaptadores a lightning o USB tipo C mi recomendación es que lo hagas ¿por qué? porque vas a tener una mayor calidad sobre todo vas a evitar las posibles inconveniencias que te pudiese dar la conectividad bluetooth como por ejemplo el tema de interferencias y como el tema del alcance porque eso sí no te lo he dicho todavía pero el alcance con este receptor es de unos 250 metros es decir una distancia bastante considerable a la cual te vas a poder alejar de lo que es la cámara de lo que es el propio receptor con estos micrófonos colocados donde mejor te convenga así que hasta aquí lo más destacado lógicamente en la web de Camaralia tienes todas las especificaciones por si las quieres consultar además del precio pero ya te adelanto que después de haberlo probado el precio me parece más que adecuado porque son unos micrófonos con una muy buena calidad pero bueno lo dicho si te parece vamos a ver algunas pruebas para que puedas ver cuál es el desempeño que tienen estos micrófonos eso sí en todas y cada una de estas pruebas el audio está sin procesar luego te pondré un audio con un poquito de retoque un poquito de procesado para que puedas ver qué calidad puedes conseguir bueno pues esto que estás escuchando es la calidad de sonido de los DJI Mic 2 conectado directamente lo que es el micrófono envía el audio al receptor y lo mete en la cámara estoy utilizando una Lumix S5 Mark 2X y el sonido está sin procesar simplemente he ajustado lo que es la ganancia en la propia cámara a menos 12 dB y listo en los DJI Mic no tengo ningún tipo de ajuste adicional aunque sí que hay una serie de preajustes para diferentes tipos de cámara por según modelo y también por marca pero aquí lo que he hecho es eso lo que es el micrófono y el receptor con la ganancia a cero con menos 12 dB en la cámara y la conexión directa que sería una calidad de 24 bits ahora lo que estás escuchando es la grabación de audio de los DJI Mic 2 pero interna que es una grabación en 32 bits flotante lo cual a nivel de calidad realmente no cambia lo que sí que tenemos es un mayor rango dinámico para que en el caso de que el sonido pique bueno pues podamos en postproducción ajustarlo bien bajándolo o bien subiéndolo sin meter ruido y demás por lo que en principio lo que es la calidad de sonido es exactamente la misma y ahora voy a activar lo que sería el sistema de cancelación de ruido activo inteligente que tienen estos micrófonos para ello simplemente pulso una vez en el botón de encendido y listo este es el sistema de cancelación de ruido inteligente que incorporan estos DJI Mic 2 como digo todo el sonido está sin procesar y ahora voy a desactivar lo que es el sistema de cancelación de ruido volvemos a la grabación normal y ahora si vamos a aplicarle un pequeño preset para que veas como puede mejorar un poco lo que es la calidad de sonido aquí lógicamente depende mucho de la propia experiencia que tengáis editando el audio y también de los gustos personales si queréis que tenga un poquito más de cuerpo menos cuerpo subir las frecuencias etcétera esto ya es algo pues eso no más personal y que dependerá mucho de los conocimientos de cada uno pero como veis se puede obtener un sonido bastante calidad bueno en resumen como has visto esta es una propuesta muy sólida lo cierto es que DJI con la anterior generación ya lo hizo muy bien pero estos DJI Mic 2 me parece que están a un nivel bastante bueno una generación que tal vez con respecto a la anterior igual no es como para dar el salto sobre todo si tus exigencias no son muy 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 altas pero si valoras esa posibilidad de grabar en 32 bits si valoras el tema de la conectividad bluetooth y además quieres pues las ventajas del nuevo receptor y el estuche etcétera bueno creo que es una muy buena propuesta de todos modos cualquier duda nos leemos en los comentarios o bien nos escribes a camaralia un saludo y nos vemos en el próximo vídeo